La tinta natural 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 Aplastamos la planta y le sale el color le ponemos un poquito de colia y le sale un poquito la tinta El agua caliente La tinta natural En la tinta se cambia de color El agua caliente la tinta la tinta y se cambia de color En la tinta en el año de fe qué martillamos y nos mostraron la cebolla que más las tintas de la cebolla que más nos mostraron la de la falta que otra cosa las faltas que más de qué color te acordás bien qué otro color algún otro color del final rojo como morado verde marrón marrón y 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 ¡Gracias! Que puede ser que el alcohol le arda y se baje. ¿Y por eso queda bajo? Bien. Está sucia para hacer un experimento. Bien. ¿Por eso no sube? Y ponemos la huella. Tiene un poquito de agua fría y te calienta y se pintó un poquito. ¿Se pintó un poquito? Y este agua fría se pintó un poquito. Puede ser porque el alcohol como es un alcohol como para las manos y la flor está sucia. Puede ser que por eso no subió. El alcohol para las manos no sube porque tiene algo pesado. El alcohol para las manos no sube. El alcohol para las manos. Violeta, una rosada y otra roja. ¿Por qué te parece? Porque capaz que fue por el alcohol. Por el alcohol. Bien. ¿Qué dices tú? Porque son diferentes líquidos. Diferentes líquidos. ¿Uno qué era? Alcohol. Este es el del alcohol. ¿Y este? ¿Qué le pusimos a este? Agua. Agua. Y quedaron diferentes. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Agua. Letra 25 Sangu Dutch. ¿Qué me lo See? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.